Montevideo en acción es nuestro proyecto de ciudad. Que proponemos transformaciones fundamentales en los espacios públicos de la capital, pensadas con un enfoque que prioriza las necesidades de nuestra gente. Plan Rambla. Construcción de la continuidad de la Rambla Sur hacia el oeste, bordeando Capurro, la Bahía y el Cerro. Instalación y mejoras de equipamiento urbano en toda la Rambla. Puntos de hidratación, baños públicos, iluminación a las playas, servicio de seguridad. Construcción de un mercado de frutos del mar en la zona del puerto del buceo. Instalación de un nuevo paseo marítimo. Construcción de un parque urbano en la zona del Faro de Punta Carretas. Esta es otra de nuestras propuestas del Plan de Espacios Públicos y Convivencia. Montevideo ya está en acción.